Subtitulado por Jnkoil ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y aquí tenemos muchos lugares de vida y aquí todos estamos jogando para la vida y aquí está muy feliz ¿por qué estás viendo? queremos ir a hacer la vida así que los amigos estamos preparados para la vida porque están en la vida de su vida en la vida se mantiene mucho porque es el médico y nos informe que lo que estamos haciendo si nos hacía vamos a jugar y en este gran 2-3 pasos se están a la vida y estamos a la vida y estamos a la vida en el jardín y en el jardín también se trata de la comida, pero no se trata de la comida. Pero no se trata de la comida. No se trata de la comida. Nosotros también estamos pensando que vamos a ir, porque todos los días en el jardín. y en todos los días, los recuerdos de la vida, ¿cuáles sonidos de mi mamá? y yo era un tipo de crack de pobreza y yo era un tipo de crack de pobreza ¡Ey, es horrible! Yo era un tipo normal Si no hay así, le pregunté a ellos ¿Cómo era? Sí. Yo era un tipo de crack. Yo era un tipo de crack Pero cuando nos creamos, yo era un crack. ¡Era un crack! Pero, los amigos, me explico ¿Qué ocurrió en la escuela? y estaba viendo ayer. Entonces, ¿qué sucedió? El conductor de la ribbon de la conductor y complained de la escuela. Y todos los hombres de la ciudad estaban en la calle de la mañana. Pero los hombres de la ciudad estaban en la calle de la ciudad. Entonces, el conductor le dijo a su profesor que los hombres se quedaron en la red de la ribbon. Así que todos los hombres se levantaron, no nos quedaron bien. Y nos quedaron bien. Por eso, el conductor se levantó y nos quedaron bien. Y nos quedaron bien. Nos quedaron bien. Sí, nos quedaron muy bien. Nos quedaron muy bien. Nos quedaron muy bien. Me quedaron muy bien. Y me quedaron bien. Me quedaron bien. Me quedaron bien. Y me quedaron bien. ¿Alguien? ¿Alguien? Hay muchas incidencias. Hay muchas incidencias en mi vida. Pero no me recuerda mucho. No me recuerda mucho. Cuando llegamos a la calle, cuando llegamos a la calle, cuando llegamos a la calle, se nos quedaron con una casa. Entonces, nos quedaron bien. Y nos quedaron bien. Con ella, pero no tengo toda la calle. Me quedaron bien. Me quedaron bien. Me quedaron bien. Sí, es verdadera que cuando teníamos en la cama, yo pensaba en los dedos que hacían una ticcad en las ticcad. Yo pensaba en los dedos que no me quedaba, me quedaba en la cama. No, no me quedaba en las ticcad. Entonces, esa es la que nos lleva a la pared. Es una cosa que es como nosotros, estamos a la escuela, entonces nos estamos viendo la ticcad. Sí, esa ticcad es la ticcad. No, no me estaba. Me estaba a la ticcad de la ticcad. No, no me quedaba. y no los pasamos. Nosotros no lesíamos. Nosotros no lesíamos. En el pueblo de la escuela, un pueblo que había ido. Hay un pueblo que no lesíamos. No lesíamos ni a los niños. Así que siempre nos íbamos. No nos íbamos. No nos íbamos. Entonces, ¿cómo estuvimos? Nos íbamos. Nos íbamos. Nos íbamos. ¿Tienes que nos ayude a vivir en casa? ¿Por qué nos fueron a vivir en casa? Nuestra familia es una familia ha sido por 18 años. Mi padre fue a 17 años. Sao de mi padre fue a 17 años y mi era a 18 años. Las personas muriendo sus manos en casa que la un donde va a las familias. Él se ven el hije! Si se ven el hije. Y lo que era si valla a τη un hijo, entonces la de una casa. Un evento no se puede estar en una casa, pero la esperanza es que el que somoswayo, un trabajo en la vida y como yo estaba aquí cuando fue mi encargado me llamó otra vez estaba listo yendo y ahora solo me compro por su vida ¿Quién era tu vida en tu vida? yo era muy jurevado ahora se nos sentí ahora mismo se sentí mi amigo ¿Qué es lo que hicimos en el video? en la casa, en la casa, en la casa. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho con la familia? La familia está aquí, no hay otra vez. Sí, está allí su familia, donde se ha hecho con la familia. Y también también se ha hecho con la familia. Así que somos amigos. Ahora somos los amigos. Ahora somos los amigos. Ahora somos los dos amigos. Ahora somos los dos. ¿Qué años de 22? Mi servicio fue la primera llamada en Bluhoon. En Bluhoon no estaba en mi casa. En mi casa era una casa. El jardín de la casa de la casa, el jardín de la casa, el jardín de la casa, el jardín de la casa y el jardín de la casa. No podemos dejar más, necesitamos así. Algunos trabajan en casa en casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.